hola un saludo a todos los seguidores de cuba debate siempre bueno les doy la bienvenida a este espacio de análisis de comentarios sobre temas internacionales y por supuesto que el acontecer político actual no se impone una vez más el tema ucrania un tema que está en pleno desarrollo y que prácticamente minuto tras minuto hora tras hora hay nuevas informaciones ya sea de sanciones medidas operaciones militares consecuencias declaraciones pero quiero centrarme en esta ocasión en un asunto que es médula y es el tema de las negociaciones el posible avance de estas negociaciones la necesidad de estas negociaciones y también si se está creando una pregunta que quiero responder o intentar responderlo o llevarlos a reflexionar si se están creando las condiciones necesarias para que estas negociaciones tengan un final feliz o un buen desenlace en primer lugar bueno ya sabemos que hubo una primera reunión en bielorrusia de las partes esto es algo muy importante ha sido ucrania con rusia negociando directamente por supuesto en una fase exploratoria es normal es creo que uno de los primeros pasos y hubo declaraciones que llamaron también la atención de que habían detectado puntos en los cuales se podían avanzar los en las delegaciones regresaron a sus respectivos países para hacer consultas y al parecer ya están todas las condiciones creadas para una segunda primer 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 elemento es necesaria esta negociación y es necesaria que se lleve a cabo y que resulte porque estamos hablando de un conflicto que más allá de rusia y ucrania tiene unas repercusiones a nivel internacional miren lo que está pasando con el petróleo miren lo que está pasando con las materias primas con el gas miren lo que está pasando a nivel financiero y a nivel político y estamos viendo la primera parte de este conflicto pero son situaciones que se van a complicar más a medida que se extienda en el tiempo hay también una situación que pueda ayudar un poco a la urgencia de negociar y de llegar a un acuerdo estamos hablando que hay un avance extraordinario del ejército ruso sobre ucrania obviamente han ofrecido resistencia era normal ucrania tiene un ejército relativamente fuerte pero estamos hablando de rusia que tiene un poderío y sobrepasa militarmente en todos los sentidos ucrania y ya hay control por ejemplo según el ministerio de defensa de rusia sobre el cielo de ucrania sobre ciudades importantes del país y por otra parte hay todas unas consecuencias y medidas sobre la economía rusa eso podemos hablar en algún momento la eficacia o no si 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 son si dejará heridas tan profundas como dicen algunos o no si no se tiene instrumentos para paliarla pero el asunto es que está impactando y ahí se ha creado una situación que lleva a negociar ahora qué puede estar repercutiendo en contra de estas negociaciones el canciller lavrov decía hace poco en una entrevista de que ucrania estaba postergando este diálogo por exigencias de occidente e indiscutiblemente en un diálogo al que están las dos partes pero que hay tantos factores implicados hay presión sobre ucrania sin dudas vemos también como si lo si bien la otan no quiere inmigrirse en el asunto con presencia militar ya de la otan como tal si muchos países de la unión europea y eeuu están enviando millones de dólares para armar a ucrania y esto podría también alargar un poco el conflicto las propias sanciones contra rusia son un tema que no están creando un ambiente vamos a decir necesario o el ambiente necesario para que se lleve un acuerdo entre ambas partes hay que ver hay que ver qué pesa más si la urgencia la necesidad de ponerle fin este conflicto que ya una petición de ambos pueblos tanto de los ucranianos como de los propios rusos o si comienzan también a pesar otros factores externos intereses de occidente digas eeuu y la unión europea que si bien son afectados por esta crisis también tienen intereses muy particulares antagónicos a rusia en este en esta situación no no Gracias por ver el video.